Hola, ¿qué tal? Les habla John David J.C.B. y estas son mis redes sociales para que me sigan. Metro de Bogotá. Segunda línea, ajusta cronograma de licitación dos meses en la adenda 3. Pasamos a leer textual del portal de contratación estatal SECOP. Ha sido publicada una modificación al proceso de contrato de concesión, segunda línea del Metro de Bogotá. Si ya envió una oferta, es recomendable que revise la modificación al proceso. Justificación de la modificación. De conformidad con la no objeción realizada por la banca mediante radicado EXT24-001-2169 del 19 de julio de 2024 y los memorandos GIP-MEM24-0090 y GIP-MEM24-0091 de fecha 19 de julio de 2024 de la Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos, se procede a realizar la publicación de la adenda número 3. ¿Y qué modificaron? Comparando las adendas 2 y 3, los documentos lucen idénticos, con excepción de dos secciones abreviadas IAO, sigla que abrevia instrucciones a oferentes, además de las fechas a futuro que analizaremos con precisión enseguida. Las dos secciones IAO. 23.1. Lugar y fecha de entrega pasa del lunes 21 de agosto de 2024 a lunes 21 de octubre de 2024 a las 10 de la mañana. 26.1. Acto de apertura de ofertas en las mismas fechas de la 23.1, pero a las 10.05 de la mañana. Tercera modificación, literal L, cronograma para la licitación pública internacional. Aquí entendemos la razón de la premura. Hoy, sábado 20 de julio de 2024, leemos que una de las fechas era 22 de julio y ahora será 20 de septiembre de 2024, correspondiente a la fecha máxima para solicitar autorización para modificar la composición de la APCA, sigla que significa Asociación en Participación, Consorcio o Asociación. Sin leer las fechas anteriores de la Adenda 2, paso a leer las nuevas fechas establecidas en la Adenda 3. Octubre 21 de 2024, 10 de la mañana. Recepción de ofertas de la licitación pública internacional en las oficinas de la empresa Metro de Bogotá. 20 de diciembre de 2024, publicación del informe de evaluación de los requisitos de la oferta técnica en el portal de contratación. Diciembre 30 de 2024, fecha máxima de presentación de observaciones al informe de evaluación de la oferta técnica en el correo electrónico designado por la empresa Metro de Bogotá. 15 de enero de 2025, publicación del informe de evaluación definitivo de la oferta técnica en el portal de contratación. 16 de enero de 2025, apertura de la oferta económica. En las oficinas de la empresa Metro de Bogotá. 22 de enero de 2025, publicación del informe de evaluación de la oferta económica y determinación de la oferta más ventajosa en el portal de contratación. Hasta el 5 de febrero de 2025, plazo suspensivo en el correo electrónico asignado por la empresa Metro de Bogotá. 20 de febrero de 2025, publicación de la notificación de adjudicación en el portal de contratación. Nota de cierre. Logramos informar oportunamente gracias a los comentarios de mis seguidores. En este caso, Jason me dejó una nota en uno de mis videos que pasé a confirmar de fuente oficial y es la razón de este video. Insisto que todos participamos en comunidad para beneficio general, corresponsales, sus contactos privados y comentarios que siempre leo. Los renders de presentación de la segunda línea deberán ser ajustados al color definitivo, que si bien la alcaldía no ha notificado de manera oficial, es necesario que lo hagan, porque pronto saldrán los dos primeros trenes de fabricación a pintura. Ojalá con el techo metálico para ayudar a minimizar el calentamiento en la cabina, al reflejar la luz sobre el acero inoxidable. Al cierre de este video, no han publicado el informe de interventoría que por cláusulas de contrato debieron entregar el 10 de junio. Han pasado nueve días, y este es el insumo fundamental para mi boletín 30. Entendemos que el nivel de complejidad aumenta exponencialmente, pero si tiene vicios de forma, el control de versiones permitirá entender en qué nivel de cambios estamos. No dejen de estar a la vanguardia en la transparencia, al brindar la información a los interesados oportunamente, más allá de tener a cargo la obra de infraestructura más grande en construcción actualmente en Colombia, y que sigan el ejemplo el IDU, la ANI, el INVIAS, la empresa ferrea regional y demás entidades que permanecen una eternidad revisando informes que nunca están al día. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.